hola chicos que tal estamos aquí en kuruji en yokai fest 2014 aquí tenemos a jessica y fernanda díganos chicas se van a quedar a acampar no porque no que pasa no las dejan bueno que les voy a mostrar lo que traen ahorita ellas pues ahí les va a ver una vueltecita chicas tenemos una moda japonesa se deriva de lolita de lolita de la versión de niño codona codona estamos aquí con la dulce china muy bien muestranos por favor tu kimono y no te vas a quedar aquí a acampar como te la has pasado aquí en el yokai te has divertido la segunda y te vienes con tu familia o con tus amigos hola chicos cómo están muy bien si salimos aquí qué tal chicos cómo están aquí estamos y chévi para curoyi tenemos acá un grupo de jóvenes entusiastas que se van a quedar a acampar se van a quedar chicos toda la noche siiii pero perdido por el placer nooo esto va para todos los papás que nos dejan donde andan sus hijos que nos digan caramba yo me llamo miguel landes tengo 22 años y genera este tema halla ayku haron un lugar a mercado y vivo solo y y que rosales que tiene 9 años músico y vivo con 4 ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh pero ya soy hombre ahhh si se queda el lugar en chico sepia la jorge es de las 10 de las 12 de las 11 ¿Por qué vamos? ¿No se había puesto una cabardina primero? ¿Desde dónde se venían jugando? ¡Desde las Américas! O sea, ahí se juntaron y me hacen ganas para que todos... ¡No! ¡Las dos! Y esta es la primera vez que se quedan a acampar aquí... ¡No! ¡No! La tercera vez que se quedan... ¿Quién también? ¿La quinta? ¿Tú? ¿Tercera también? ¿Tú oído? ¿Dónde se llaman? A ver, a ver... ¡Ey! 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 ¡Ooooh! ¡Woooh! ¡Muchas chiquillos! ¡Concratado! ¡Muy bien, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Esperamos que se sigan divirtiendo aquí en Caipés! ¡Cuídense mucho, chicos! ¡Mucho cuidado! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.